Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Maesine y Zenk. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La actriz Maesine Meravet, quien recientemente ha estado en el centro de atención debido a su relación con el famoso empresario Zenk, compartió un momento emotivo que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales y captó la atención de sus fanáticos. Durante una reciente entrevista, Maesine reveló un suceso inesperado con el hijo de Zenk, un niño pequeño que, en un acto de cariño y confianza, la llamó mamá. Este simple gesto conmovió profundamente a Maesine, quien confesó no haber imaginado que el niño pudiera llegar a verla de esa forma tan cálida y familiar tan pronto en su relación. Cuando Zenk y Nolu, el hijo de Zenk, me llamó mamá, me sorprendí mucho, no esperaba que me quisiera tanto, confesó la actriz, visiblemente emocionada. Para Maesine, este momento marcó un antes y un después en su vínculo con el hijo de Zenk, y también en su relación con el empresario. Ella misma reconoció que, aunque había tratado de establecer una conexión con el niño desde el inicio, no esperaba que ésta se desarrollara tan rápido y de una forma tan especial. Cada día que pasábamos juntos, me esforzaba por hacerle sentir que podía contar conmigo, pero jamás pensé que llegaríamos a este punto tan rápido, comentó en la entrevista. Según Maesine, el pequeño había sido al principio un tanto reservado, lo cual es completamente natural en estas situaciones, pero con el tiempo, ambos fueron construyendo un vínculo basado en la confianza y el cariño. Las palabras de Maesine han desatado una ola de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores han mostrado su apoyo y admiración por su compromiso hacia el niño y su esfuerzo por construir una relación genuina con él. Muchos de los fans de la actriz comentaron que el gesto del niño al llamar la mamá muestra no solo la gran empatía y cariño de Maesine, sino también su capacidad para ganarse el corazón de quienes la rodean. Los usuarios de redes sociales se han apresurado a compartir sus felicitaciones y buenos deseos para Maesine, quienes la ven como una mujer que ha sabido acoger con amor y dedicación a un niño que forma parte importante de la vida de su pareja. Sin embargo, la noticia también ha generado algunas opiniones divididas en el público y en los medios de comunicación. Mientras que algunos aplauden la cercanía que Maesine ha logrado con el hijo de Zenk, otros se preguntan si el término mamá fue algo que debería haberse alentado. Maesine, sin embargo, ha dejado claro en la entrevista que su único deseo es hacer sentir al niño seguro y querido, sin pretender reemplazar el lugar de su madre biológica. En la conversación, la actriz explicó con respeto que entiende la importancia de cada figura parental en la vida de un niño y que nunca intentaría ocupar un rol que no le corresponde. Por su parte, el empresario Zenk también ha dado declaraciones al respecto, elogiando la forma en que Maesine ha manejado la situación y describiéndola como una mujer empática y comprensiva, que ha sabido acercarse a su hijo con respeto y sensibilidad. Según Zenk, Maesine ha sido un apoyo fundamental en su vida y ha aportado una energía positiva y amorosa que se ha visto reflejada en su relación familiar. Ver cómo mi hijo se ha encariñado con ella de una forma tan natural es algo que no sólo me sorprende, sino que me llena de alegría. Maesine ha traído a nuestras vidas una conexión especial que no había esperado, pero que sin duda me hace muy feliz, expresó Zenk, dejando entrever lo importante que ha sido para él ver cómo su hijo y su pareja se han unido en tan poco tiempo. Este inesperado y tierno suceso ha propiciado un sinfín de debates y comentarios, tanto en programas de televisión de entretenimiento como en blogs y revistas especializadas en noticias de celebridades. La historia de Maesine ha resonado de forma especial en aquellos seguidores que, con experiencias similares, se han sentido identificados con la manera en que ella está afrontando su rol en la vida de un niño que ahora forma parte de su círculo cercano. Las opiniones abundan en redes sociales, desde quienes la consideran una madre del corazón hasta quienes opinan que este tipo de situaciones deben manejarse con cautela. Para Maesine, sin embargo, la prioridad es hacerlo mejor para el niño y continuar desarrollando una relación basada en el respeto y el cariño. A lo largo de la entrevista, destacó en repetidas ocasiones que su intención no es reemplazar la figura materna, sino apoyar al niño y ser alguien en quien él pueda confiar. Este suceso, según ella, le ha enseñado el valor de construir un lazo especial que va más allá de las palabras, y que reside en los pequeños gestos de amor y comprensión. A pesar de los rumores y especulaciones, Maesine sigue enfocada en su carrera y en su vida personal, agradecida por el apoyo de quienes valoran su compromiso y dedicación. La actriz ha expresado en sus redes sociales que este momento con el hijo de Zenk es uno de los más significativos de su vida reciente y que está agradecida de haber tenido la oportunidad de construir una conexión tan especial. Entre mensajes de cariño y apoyo, Maesine continúa siendo una figura querida y respetada, tanto por su talento como por su carácter y sensibilidad. Después de compartir esta emotiva historia, Maesine Meravet ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores, quienes no solo la admiran como actriz, sino que también la valoran por su calidad humana y la empatía que ha mostrado en esta situación tan delicada. Muchos de ellos han inundado sus redes sociales con palabras de aliento, señalando que su actitud demuestra lo que significa verdaderamente el amor incondicional, especialmente cuando se trata de aceptar a los hijos de una pareja y construir con ellos un vínculo auténtico. Maesine, quien hasta ahora había mantenido su vida privada en un segundo plano, se ha convertido en un símbolo de cariño y dedicación para muchos. En un mundo donde las relaciones se presentan cada vez más como transitorias, el gesto del hijo de Zenk al llamarla mamá ha servido como recordatorio de que los lazos emocionales pueden ser profundos, aun sin una conexión biológica directa. Sus fans han compartido anécdotas propias, contando historias de familias ensambladas donde el cariño se ha construido poco a poco, y muchos han expresado cómo Maesine les inspira a ser mejores en sus propias relaciones familiares. Este tema ha cobrado relevancia en programas de televisión y redes sociales, donde los especialistas en psicología infantil y familiar han elogiado el enfoque de Maesine, resaltando la importancia de acercarse a los hijos de una pareja con respeto y sensibilidad. Según algunos psicólogos, el hecho de que el niño haya llegado a llamar la mamá es una señal de la seguridad y la conexión emocional que él siente hacia ella, lo cual podría indicar un ambiente saludable y de confianza dentro del hogar. Los expertos destacan que, cuando un niño elige espontáneamente usar un término como mamá o papá para alguien que no es su progenitor biológico, es una muestra de la estabilidad emocional y el apoyo que esa persona le brinda. Zenk, quien también ha sido una figura reservada respecto a su vida privada, ha mostrado un lado más emotivo y cercano en sus recientes comentarios sobre Maesine. Aunque normalmente mantiene distancia en temas personales, esta vez el empresario ha abierto su corazón, agradeciendo públicamente el papel que ella está jugando en la vida de su hijo y en la suya propia. Para Zenk, ver a su hijo tan unido a Maesine ha sido una grata sorpresa, y no ha dudado en expresar lo importante que es para él saber que ambos se han encontrado y conectado tan naturalmente. Maesine, por su parte, ha mencionado en diversas ocasiones que no quiere presionar al niño para que la vea como una figura materna, pero que está dispuesta a ser su apoyo y guía en la medida que él lo necesite. No me importa qué título use, solo quiero que él sepa que siempre voy a estar aquí para él, para ayudarlo y cuidarlo. Si me ve como una amiga, una hermana mayor o algo más, eso depende de él, declaró la actriz en la entrevista. Estas palabras reflejan la humildad y el respeto con el que Maesine aborda su relación con el niño, dejando en claro que su prioridad es su bienestar emocional y su felicidad. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.